La democracia es una asociación de ideas siempre operando en el marco de la racionalidad. Partimos obviamente de la base de recalcar lo obvio, la democracia fue y seguirá siendo el mejor sistema político conocido. La parte emotiva definitivamente de nuestras sociedades genera a veces una dislexia política. Esa parte emotiva muchas veces un eufemismo para la irracionalidad que es la que prevalece en la lógica populista. La parte populista se impone en una escala de creencias radicales, en general fundacionales, con enemizaciones claras, ya sean políticas o de situaciones sociales, por ejemplo migración, o situaciones económicas productivas, de empleo o incluso psicológicas, apelando a la autoestima de algunos de los desplazados frustrados con las imperfecciones de nuestras democracias. Estas creencias radicales que se habitan en nuestra sociedad o sistema político van creando irracionalidades políticas, van creando mitos políticos, sociales y económicos. La radicalización de las creencias muchas veces empuja a este sistema político. Y obviamente la más enfermiza de esas irracionalidades es que el poder no se entrega al enemigo, lo cual transforma ese populismo en autoritario. Ese es el paradigma de la lógica autoritaria. El paradigma de la lógica autoritaria es que no importa cuán minoritaria sea la posición, no importa la dimensión de crisis humanitaria, no importa la dimensión de crisis migratoria, el poder no se entrega. La competencia electoral entonces es liquidada en el altar de mitos políticos, acciones ideológicos, o mejor dicho, falsamente ideológicos. Ustedes han escuchado la frase esta, no entregaremos al país al comunismo, aunque no haya ningún comunista en la vuelta, y aunque hubieran. O no permitiremos el retorno del fascismo, aunque a veces se refieren a unos viejos conliberales. Pero también los principios políticos son liquidados en estos altares falsamente ideológicos, populistas, cavernarios. Hay gente que ha sacrificado una revolución socialista democrática y democratizadora en esos altares de la irracionalidad política a la que hacemos referencia. Esas revoluciones que hemos tenido muchas veces que terminan dejando a la gente con menos derechos de los que tenía antes la revolución, y más pobres también. Bien, la enemización es la semilla populista, que lleva a la polarización más dramática, que es la falta de alternativas racionales dentro del sistema político. Los liderazgos, los partidos compiten cada vez más por el mercado electoral de las reacciones emocionales e irracionales. Las ideas moderadas obviamente se derivan de la razón, es cuando uno trata de encontrar sentido a lo que hace. También tenemos acciones cuyo sentido es incomprensible hasta para nosotros mismos. El populismo apela a eso. También en el mundo de los negocios se buscan las decisiones irracionales de los consumidores. Esa dimensión irracionalidad lleva a las cosas que lo pueden dejar a uno mismo perplejo, afectando el propio interés, perjudicando las propias necesidades reales. La discusión política ya deja de ser tal, y pasa a ser la instalación de narrativas, algo para lo cual las democracias a veces no están tan bien preparadas. La manipulación de la información por cualquier medio hábil para hacerlo, la fase también del sistema de educación pública, la manipulación de opinión pública por reanjas de trolls. El populismo lleva por esa simplificación de las ideas políticas a mitos o creencias que llevan a la involución de la aplicación o interpretación constitucional. Terminan diciendo que la reelección es un derecho humano, que las mayorías tienen derecho de abasar principios de la democracia y de la constitución, como la separación de poderes o como que es aceptable la judicialización de la política o la persecución judicial. Obviamente, a muchas veces transformando ideas válidas en eslogan, como es la lucha contra la corrupción. Quizás el paso más importante que hace un populista para convertirse en autoritario tiene que ver con sembrar dudas o debilitar las instituciones centrales al funcionamiento del Estado. El pasaje de la democracia al autoritarismo. En general, la democracia se estudia como útil en un proceso de democratización, pero en nuestro hemisferio sería también muy útil estudiarla para procesos de desdemocratización. La cuestión es que cuando las instituciones empiezan a debilitarse, a hacerse más ineficientes, obviamente la democracia va perdiendo espacios y generalmente se van generando condiciones de inestabilidad que sirven para proponer esas soluciones mesiánicas o para los propósitos de enemizar a los adversarios políticos. Otro aspecto fundamental para el paso del populismo al autoritarismo es que el populista propone muchas veces de entrada un cambio en los patrones del liderazgo. El liderazgo empieza a proponerse o como mesiánico, o como disciplinador, o como intolerante, o como amenazador. Esa propuesta de cambio de patrón del liderazgo, de la moderación o de la racionalidad, a esas otras tiene que ver con patologías graves y funcionalidad futura del sistema político. Es un liderazgo que se propone tener cada vez más espacio de poder y luego va tomando cada vez más espacio de poder en la vida política, social y económica del país. Por eso tenemos que trabajar siempre en el poste del fortalecimiento diario de las instituciones, hacerlas más vigentes, de tratar de hacer nuestras democracias más eficientes, de generar las mejores condiciones de gobernabilidad, que mejoren las condiciones de vida a los ciudadanos. Esas instituciones eficientes son absolutamente necesarias. Las instituciones ineficientes debilitan mucho a la democracia y abren estos espacios. Las democracias sufren deterioros importantes que las iban a ser imperfectas, obviamente. El mayor problema radica en esa falta de soluciones en tiempos reales que la gente necesita. En nuestro hemisferio existen problemas de fondo, estructurales, de mucho tiempo, a veces de 200 años, a veces de décadas. O sea, corrupción, violencia, y lo hemos visto en estos tiempos de COVID-19 también, las reacciones políticas y emocionales. Toda democracia es imperfecta, pero es cierto que tenemos que buscar las mejores formas para que esa voz del pueblo nunca sea robada. Que se define como, en general, un populista es cuando empieza a definirse como la legítima voz del pueblo, eso quiere decir que el pueblo ya no tiene voz, que la soberanía del pueblo ha sido robada. Pero también es necesario dar soluciones y evitar con eso las polarizaciones perniciosas.